¡Oh, Dios, señores! ¡Gracias también! ¡A ver, vamos a pasar! Oh, Dios, señor En este mundo Y yo No lo aburro tanto Eppure Sono contenta Sono contenta Oh, Dios, Señor Yo te agradezco Dimi Ogni cosa Che ho avuto Grazie Per tutto Que Che tu hai fatto Per me Per me Pero Oh, Dios, si questa sera Posso dargli Una feghera Ma che domani Ma che domani Lui Ritorni Da me Oh, Dios, si muere In questo mundo Io No lo aburro tanto Eppure Eppure Sono contenta Sono contenta No lo aburro tanto Oh, Dios, si muere Eppure No lo aburro tanto Aление ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!